Sábado Felices sigue ahora con un personaje que nos demuestra cómo en esta época todos hemos tenido que aprender de todo, ¿verdad? En Sábado Felices, los humoristas, todo el elenco, yo me incluyo, aunque no soy humorista, pero soy parte del elenco, hemos tenido que aprender a grabar, a editar, de luminotécnicos, de vestuario, de producción, de utilería, de todo. Hay uno que se está sobreactuando, según me dicen, que es Giovannotti. Vamos a ver en qué anda. Bien señores, iniciamos grabación de la rutina del señor Giovannotti para Sábado Felices, por favor controlamos silencio, celulares apagados, el señor de la Mazamorra, Valleje Potro Barrio. Y empezamos grabación, cámaras, listo, luces, listas, refrigerios, listo. Ok, grabando en 5, 4. Oiga, ¿yo para qué me pongo a decir que grabando 5, 4? Deberías decir, grabando ya, para ponerlos a correr. ¿Será que yo dejé la plancha en la casa conectada? Me toca pegarme el carrerón. Papi, papi, entonces, así que penada, señor Giovannotti, ya vamos grabando. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Grando! ¡Buenas noches! Vecina, pues sí, en esta pandemia nosotros los humoristas nos ha tocado muy duro porque hemos tenido que aprender de todo. Prácticamente todo lo que... ¿Qué pasó? No jodas, papi, que se le fueron las luces. Pues sí, yo sé que fueron las luces del teatro, pero ¿por qué? No, que se le fueron las luces al teatro no, se le fueron las luces al man que las maneja. Porque a alguien se le comió el refrigerio. Grabando en 5, ya. Vecina, como en efecto le decía, mire, yo he tenido que aprender a editar, a producir. Yo extraño mucho el equipo de Sábado Felices porque era un equipo profesional. No como ahora... ¡No, venga, corte! No, pana, venga, pongámosle seriedad a esto. Pero, señor Giovannotti, ¿y entonces qué? Primero nos dicen que nos juguemos de la risa y luego nos dicen que cojamos seriedad. La coja seriedad, usted que no se decide. ¡Decídate, señor! ¿Y es de quién es? Bueno, entonces retomamos, por favor, retomamos en 5, 4. Oiga, ¿cómo sería donde Zidane llegara técnico el Everton? Papi, hágale que necesitamos grabar. ¡A blanco! Vecina, pues sí, mire que yo extraño mucho al equipo técnico de Sábado Felices cuando antes de la pandemia nosotros grabábamos allá en el canal. Mire, eso era muy fácil porque yo al equipo técnico le decía, papi, necesito una silla y los manes eran de una. Ahí llegaba la silla. ¡Ahí va la silla! Espere, 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 hermano. ¡Ah! Hermano, esa toma estaba muy buena y disculpe, señor Giovanotti, que esa toma no la hicieron, no estábamos grabando. A ver, repetimos el sillazo en 5, 4, 3, 2, sillazo. ¿Qué repetimos? Pero venga, don Giovanotti, no se vaya. Esta gente en la televisión sí es delicada. Aquí la está esperando el público suyo, don Giovanotti. Señores, corta. ¡Fuera del aire! ¡Giovanotti!